Y pasamos hacia Manhattan, donde buscan al sospechoso de intentar atraer a una niña con la intención de llevársela. De acuerdo con la policía, el pasado 19 de abril, el individuo se acercó a una niña de 7 años frente al número D70 de la avenida Lennons y le dijo que era un amigo de su papá y que éste le había pedido recogerla y llevársela a la casa. La menor hizo lo debido y en lugar de hacerle caso, gritó y salió corriendo. Si usted lo reconoce, llama al 1-888-57-PISTA. Gracias.